Nos vamos directo a la tecnología con Silvina Moschini desde Miami. Silvina, es un cumpleaños que le cambió la vida a una industria completa. Sí, Juan Carlos. Diez velitas sopló el iTunes Store o la tienda digital de Apple. Y hace diez años que desde este momento, desde este momento tan tan importante para la industria, pues quedó completamente revolucionado, ha cambiado la historia de cómo la gente accede a la música. Hoy con más de 36 millones de canciones y más de 50 mil películas a disposición, la gente puede acceder a la música que quiere desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y uno antes tenía que comprar, para quienes se acuerdan de las viejas épocas, tenía que comprar el disco completo, el CD completo, no una sola canción, y no podía bajarlo a través de la Internet. Es así, y esto ha cambiado las reglas del juego y también ha dado la oportunidad de que muchos artistas puedan hacerse completamente famosos a nivel mundial con un solo hit, como por ejemplo lo vimos hace unos días con Sai, el famoso cantante surcoreano que causó una revolución en las redes sociales con su último hit, Gentleman. Y compra uno una canción, 99 centavos de dólar, no tiene que gastarse, lo que costaba un álbum completo. Aunque era la gracia de ver si el disco era bueno o no. Pasemos ahora, hablemos de YouTube. YouTube que es gratis, que tiene miles y miles y miles y miles de visitas, pero ahora quiere cobrar. Juan Carlos, lo que va a suceder o lo que se dice que va a suceder porque Google no confirma es que también va a haber la posibilidad para unos 50 canales de que se emita contenido por suscripción. Como lo han hecho inicialmente los diarios, lo que se está rumoreando es que la compañía podría ofrecer contenido on demand como lo hacen actualmente Netflix o Hulu, para ciertos proveedores de contenido que tendrán la oportunidad de ver esas emisiones o esos programas a través de YouTube como una plataforma más alternativa a lo que hoy solamente se puede ver a través de la televisión. Y por último, se habla mucho de estas gafas de Google, pero ahora las gafas se están combinando con Twitter. ¿Cómo es esto? Bueno, hubo muchos rumores en la semana pasada de que se empezaron a usar las primeras aplicaciones. Se dijo que se usó la aplicación oficial de Twitter, pero no fue así. Lo que sí es verdad es que la semana que viene va a haber una conferencia de desarrolladores donde se van a comenzar a desarrollar aplicaciones como la que ya hizo el New York Times para poder leer y poder ver el contenido también del periódico a través de las gafas. Hay un mercado muy, muy grande como para Android, como para iPod y iPad que se va a hacer a través de estas aplicaciones que se empezarán a desarrollar, pero que todavía hay muy, muy poquitito y mucho camino por recorrer. Bueno, pues es una inversión considerable. A ver qué más puede ofrecer. Muchas gracias, Silvina Moschini desde Miami con directo a la tecnología. Y de Miami nos vamos directo hasta Atlanta. Allí se encuentra Elizabeth Pérez con los deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!